Hola qué tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy quiero darles la bienvenida nuevamente a mi canal CryptoPlaygame y bueno mencionarles que les estoy compartiendo lo que es constantemente vídeos de más que todo juegos nft y este también a veces que les voy a traer otras formas de generar ingresos totalmente gratuitos sin mencionarles antes también que se puedan suscribir a mi canal de telegram donde estoy subiendo lo que son diferentes tipos de iDrop donde podemos también ganar dinero totalmente gratuito simplemente participando con nuestras redes sociales así que bueno les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan unirse sin más nada que decirles vamos con el vídeo bueno el día de hoy les quiero traer un juego llamado Stardom Play pero qué es Stardom Play bueno este juego es muy parecido a un juego que estuvo muy popular el año pasado a un juego llamado RISING STAR para los que no saben que juego bueno aún existe RISING STAR este juego era de cartas o es de cartas mejor dicho pero era de todo lo que tenía que ver con la música tendríamos que mejorar los cantantes o obtener bandas tipos de guitarras todo lo que tenía que ver con música lo hacíamos dentro de ese juego pero básicamente lo que teníamos que hacer allí era pasar algunos tipos de misiones simplemente esperando el tiempo de cada misión por ejemplo hay una misión que la primera misión duraba tres minutos entonces uno la empezaba y bueno durante esos tres minutos daban cierto cierta cantidad de toque de RISING STAR bueno este juego es básicamente lo mismo la única diferencia es que aquí no somos cantantes ni tampoco vamos a tener nada que ver con la música sino con la cinematografía con la cinematografía ¿verdad? todo lo que tenga que ver con el mundo todo lo que tenga que ver con el mundo del cine nosotros vamos a hacerlo aquí pero para no alargar más esta introducción en la misma página podemos ver o nos dice quienes son los creadores de este juego ellos básicamente nos dicen que son un equipo de comerciantes de criptomonedas desarrolladores de software que se esfuerzan por sacar a la luz su idea de presentar al mundo otro juego play to air basado en high o en la red de high que presenta un tema de estilo de la industria cinematográfica centrado en la cinematografía vale la redundancia nos cuenta un poco de su historia que ellos entonces en el 2015 cuando entraron en la industria de la década de bloques como principiantes ¿verdad? entonces ya tienen un tiempo ya lo que es en este mundo han aprendido bastante y bueno ahora decidieron brindar una increíble experiencia en un juego play to air ¿verdad? dentro de la blockchain y bueno eso es lo que acaban de inventar de inventar mejor dicho o de sacar en este juego de stardomplay así que es un juego bastante sencillo no quita mucho tiempo si nos vamos un poco más abajo tenemos las preguntas frecuentes por ejemplo que es stardomplay y nos menciona que es un juego en línea inactivo básicamente porque nosotros vamos a darle play a una misión y ya podemos hacer cualquier otra cosa y eso y va a transcurrir el tiempo ah pero ahorita les va a explicar más o menos como es la movida del juego obviamente dice que para un solo jugador basado en nft con funciones criptográficas y playtube ¿verdad? el juego se ejecuta en la cadena de bloques de high así que para poder entrar acá tienen que crearse una cuenta primero en high totalmente gratuito ¿verdad? y este... descargar su wallet como un metamask igual desde la web store y bueno hay colocar lo que es su usuario y su contraseña que obviamente cuando se crean una cuenta en high les da aparte un bloc de notas con todas las contraseñas y todas las claves ¿verdad? con las que pueden otra vez reactivar su cuenta dado que se les pierda la contraseña como tal y eso obviamente no lo pueden botar no lo pueden borrar nada eso tienen que guardarlo como si fuera su vida ok bueno dice como empiezo bueno debemos crearnos una cuenta en la cadena de bloques high como les mencioné y luego ya nos podemos registrar acá en el juego usando la billetera de high si pero aquí nos viene explicando todo así que si quieren bueno pueden pasarse por acá y este... pueden leer entonces todo lo que... lo que son las instrucciones o lo que son las preguntas frecuentes de este juego por ejemplo esta una de como puedo ganar tokens stardom y nos dice que a medida que completemos las misiones de zona se nos otorgaran el token stardom de manera aleatoria o sea ya que es la primera misión da este... unas porciones aleatorias de este token si así que bueno no me enredo más entonces ya al iniciar sesión como pueden ver aquí está mi sesión iniciada nos vamos simplemente a lo que es vamos a ponerlo otra vez acá en inglés que cambio inglés nuevamente y nos vamos donde dice play game y nos vamos a sony tenemos dos lecciones o dos tipos de misiones la de sony 07 y la de sony 1 como principiante vamos a hacer primero la de sony 07 así que nos vamos para allá yo la tengo aquí ya abierta y esto es básicamente la zona de misiones por decirlo así como pueden ver yo estoy en el nivel 2 y llevo 150% de experiencia y tengo 75 de energía que este vendría siendo lo que es mi energía cada vez que nosotros hacemos una misión se nos va acabando la energía pero básicamente nosotros acá esta es nuestra primera misión fíjense que dice casting call es como si cuando nosotros la hacemos o la realizamos están preparando el casting pues por decirlo así nosotros tenemos que esperar mientras que pasa el tiempo de ese casting es para que se den una idea verdad aquí más abajo tenemos lo que es nuestro progreso por ejemplo ahora tenemos lo que es 10 de fan y 10 de ego y esto es lo que yo llevo ahorita 96 estardo verdad si vamos un poquito más aquí tenemos todas las misiones que yo he hecho durante estos días verdad hoy he hecho creo que solamente 2 o 3 y bueno estos son días pasados verdad y entonces todo aquí vamos viendo cuánto nos van dando en cada en cada misión por ejemplo aquí ahorita me dieron a mi 3 pero en la pasada me dieron 11 y en la pasada esa me dieron 14 entonces como podemos saber cuánto nos pueden dar bueno aquí donde están estas monedas dice start un reward nosotros en ese tiempo de espera nos van a estar dando de 1 a 15 start como sabemos los fans bueno aquí tenemos los fans que esta misión nos pide 10 de fans y nosotros tenemos 10 de fans los fans nos los van dando lo que son las cartas que vamos adquiriendo obviamente al igual que la energía que está que está aquí también las cartas nos van dando la energía y este este es el nivel que nosotros requerimos por ejemplo tenemos que ser nivel 1 para poder hacer esta primera misión y cuánto tiempo dura la duración son 5 minutos entonces al nosotros darle play acá donde está esta esta no sé cómo se llama esa broma pero donde está esto le damos play verdad y este nosotros entonces vamos a esperar 5 minutos y después de transcurrir esos 5 minutos se nos va a consumir un porcentaje de energía verdad y después de finalizar esos minutos nos van a estar dando lo que una recompensa aleatoria desde 1 a 15 de stardom y nos van a estar dando un porcentaje de experiencia creo que ahorita nivel 2 creo que estoy recibiendo 20% o sea que de 150 va a subir a 170 ya nosotros vamos a hacer esta misión básicamente o sea de de primeras es esta 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 misión verdad porque aún no vamos a hacer la segunda la segunda la vamos a hacer cuando ya tengamos un fondo suficiente de stardom para comprar una una carta nueva que nos mejore esto que nos mejore las estadísticas para poder hacer la segunda donde vamos a comprar nosotros esas cartas nosotros tenemos dos opciones donde dice nft más podemos comprar acá en el mercado interno de stardom play verdad o podemos usar una página que se llama nft mar acá nosotros simplemente vamos a esta a esta a este marketplace por decirlo así y nos lo guiamos con con el mismo hay wallet verdad simplemente firmamos y entramos ya que esto está también en la red de hay como pueden ver yo tengo ochenta y un stardom verdad entonces aquí nos salen todos los juegos en la blockchain de de hay simplemente nos vamos a donde dice stardom esta que esta stardom nos vamos acá y nos van a salir todas las cartas de que están disponibles en stardom aquí seguramente nos va a salir en anicurins así que ustedes lo cambian en stardom para que les salgan los precios de stardom porque si lo dejan en anicurins le va a salir en hype verdad bueno los que manejen ya hype pueden utilizarlo o presionar ningún problema estos son boosters verdad que nos mejoran lo que es la cuenta como tal verdad nos dan más energía nos dan más experiencia cierto entonces acá podemos ver lo que son los equipamientos pero si vamos más abajo podemos ver lo que son los personajes que nosotros necesitamos de principio por ejemplo este personaje que se encuentra acá cuesta 750 stardom si eso lo podemos conseguir básicamente en algunos días porque si nos dan por ejemplo el reward aleatorio verdad de 1 a 15 y es cada 5 minutos o sea nosotros podemos hacer varios rewards en un corto de tiempo antes de que se nos acabe toda la energía verdad y podemos ir recolectando alrededor de 40 50 60 verdad stardom por día así que de primera si nosotros por ejemplo ya tenemos ya cierta cantidad de stardom por ejemplo 750 que es lo que necesitamos para comprar esta este personaje común nos estaría dando si pueden ver aquí abajo lo que pasa es que esto me cuando lo pasó el ratón me estorba el precio verdad por abajo podemos ver unos círculos nos va a dar lo que es 10 de de fan y 10 de energía lo que estaríamos necesitando para poder entonces realizar lo que es la segunda misión y obviamente estará en nivel 3 porque nos pide nivel 3 y como les mencioné anteriormente obviamente va a durar más tiempo verdad ya no van a ser 5 minutos sino que van a ser 10 minutos de espera pero nos estarán dando de 10 a 50 stardom verdad así que obviamente vale la pena llegar lo más rápido posible a la segunda sesión reunir lo que son 650 o 750 stardom para comprar esta carta verdad y ponernos a farmear el stardom así que es muy simple si por ejemplo quieren saber cuánto está el stardom al día de hoy simplemente nos vamos a una página que se llama Heave Engine y buscamos la moneda de stardom y este es el precio de la moneda precio es 0.00048 verdad al día de hoy está bastante económico el stardom verdad así que como el juego es relativamente nuevo verdad nosotros entonces debemos aprovecharlo al máximo porque en cualquier momento por la entrada de gente o cuando se empieza a ser más popular puede llegar entonces a explotar este toque y es mejor entrar temprano que entrar tarde cierto así que bueno les traigo esta pequeña pequeño mini tutorial en el cual ustedes pueden empezar en este juego verdad que básicamente no hay que invertirle nada el que quiera invertirle bueno es a su disposición yo no recomiendo invertir ya que se puede avanzar de forma totalmente gratuita y totalmente este fácil si otra cosa que les quería mencionar antes de que se me olvide es que los stardom los pagan manualmente uno no los puede no hay ningún botón que uno retire a la wallet sino que el administrador junto con los moderadores ellos hacen los pagos totalmente manuales ayer por cierto hicieron el primer pago manual yo por ejemplo aquí para mostrarles aquí tengo hebechain si me voy a la parte donde dice tokens esperamos que cargue un momento y aquí están mis primeros stardom osea ya yo tengo ya 81 stardom como les mencioné en la página de nftmark ya cuando vuelvan a pagar otra vez obviamente voy a cobrar lo que lo que ya vaya a tener acá recaudado verdad así que bueno eso es lo que les quería mencionar si han dado caso ya tienen unos stardom no se preocupen por hacer un pago o buscar un botón donde cobrar sino que ellos ellos tienen creo que es dispuesto una vez al día no estoy muy seguro que volver a leer el discord verdad de todas formas ellos tienen sus redes sociales verdad el discord para poder saber en que momento es que ellos hacen los pagos manuales y como les dije por ahora lo que es recolectar el stardom el stardom posible para entonces hacer la compra de los futuros nft y así obviamente tener muchas más recompensas así que bueno muchachos si les gustó el video por favor suscríbanse de loomlight activen la campana y bueno les estaré trayendo nuevamente más información acerca de este juego y obviamente otro tipo de juego nft donde podamos sacarle provecho totalmente gratuito así que bueno los dejo hasta acá y nos vemos en otro video